Lo que me refiero es a que la idea de que Europa va a ahogar económicamente a Rusia es una visión muy europea, muy típica de Europa, pero no caigamos en ese error porque no hemos conseguido aislar económicamente a Irán, no hemos sido capaces de aislar económicamente a Corea del Norte.